Yo me casé con un hombre negro, pero lo que era para mi color, para ellos parecía una mancha en la piel. La paternidad me manchó, era lo que siempre decía. Él llegaba de la escuela con una sonrisa en el rostro, canturreando cualquier cosa en inglés que yo no entendía. Mama, I don't want to die. Sometimes we shall never be born at all. Él llegaba llorando y yo siempre decía lo mismo. Don Lloris enfrente de ellos, llora para mamá, como cuando la Virgen María tomó a Jesús en sus brazos y la sangre del rechazo iba transformándose en un arte en mi regazo. Yo iba, yo iba llorando, viviendo y llorando. Pues se venció la verdad para que Juan 3,16, para que la desgracia se transforme en poesía, se transforme en Jeremías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!